Flor de las Flores La dueña de mis amores Ven y ven Flor de las Flores Ven a hacerme feliz Si te preguntan que te amo yo Pronto contesta y diles que no Si te preguntan que te amo yo Pronto contesta y diles que no Duerme Viene mi vida La dueña de mis amores Ven y ven Flor de las Flores Ven a hacerme feliz Yo fui a tu casa y no te vi ¿Quién me lo manda? Yo me dormí Yo fui a tu casa y no te vi ¿Quién me lo manda? Yo me dormí Duerme Viene mi vida La dueña de mis amores Ven y ven Flor de las Flores Ven a hacerme feliz Ven allí Yo me dormí Gracias.